bienvenido a otro nuevo vídeo esta vez les vamos a enseñar cómo colgar una puerta de chenling fence ok este hinge es un hinge industrial profesional y esta es la manera que nosotros hacemos primero instalamos los hinge viene siendo las bisagras esa es la puerta que va ahí el opening si la puerta mide 50 entonces el opening tiene que estar en 54 uno lo va calibrándolo este es de un hinge muy bueno esta es la manera que nosotros hacemos esta es una puerta de ocho pies de alto por favor suscríbanse a nuestro canal de youtube para más vídeos educativos por favor entonces vamos a ver que hay dos entonces vamos a ver que hay dos si si pues tipos de bisagras hay uno más sencillo pero no queremos usar eso queremos usar el el más bueno el que tenga buen aguante aunque ya estando los hinches pues se empieza a poner la puerta esto es un proceso que lleva como unos 15 minutos para la instalación de la puerta vano más o menos porque le tienen que poner vean este la puerta ok por favor suscríbanse a nuestro canal de youtube como logran ver si la puerta tiene 40 un ejemplo si la puerta tiene 40 entonces tiene que el open en 4 pulgadas más 4 pulgadas más de opening ahí vamos ah ahí vamos con la instalación a ver si deja ahí está bien el mismo proceso se tiene que hacer arriba por lo menos tiene que agarrar uno esto 1 a 2 2 2 2 2 i se usa se usa ese material como para esa herramienta para doblar un poquito la varilla para que entre el hardware de la puerta agárralo ahí, ya lo tienes, no lo muevas y prácticamente ya está semi puesto así está quedando la puerta vean vean como queda saludos mi gente, saludos, saludos por favor suscríbanse a nuestro canal vean se va a dar el se va a dar el chulería 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 chulería